Muchas gracias compañero en control principal de Hablecomable, Televisión Digitales. Han llegado dirigentes del Partido Nacional aquí a la sector de la obrera. Voy a hablar con el abogado Riberto Echán Castillo. Abogado, lamentable lo que ha pasado con Dagoberto esta mañana. Desconocido le han quitado la vida. Estamos muy tristes por la muerte del amigo Dagoberto Vialta. Y eso tiene connotaciones de conspiración contra nosotros. Porque en el caso particular de Dago y la semana pasada que fue enterrado Obdiulio Licona, otro de los líderes del partido en esta zona. No es una coincidencia que el día de hoy hayan asesinado a Dago, eliminándolo. Pero nosotros condenamos esto, pero vamos a continuar trabajando porque esa es la función que tenemos. Porque queremos mejorar nuestro país. Bueno, Dago era un hombre, un dirigente de base, un dirigente de barrios y colonias que le tenían mucho aprecio. ¿Cree que va algo dirigido a esto? Yo sí creo que hay un plan para intimidar a los que estamos trabajando con el Partido Nacional. Pero eso no lo van a lograr porque eso no es de esa manera que nos van a derrotar. Sino que, bueno, con un trabajo de parte de los otros. Pero nosotros, como le digo, reiteramos nuestro compromiso con el pueblo hondureño. ¿Usted, usted, yo sí creo que hay una conspiración acá? Usted estuvo muy de cerca siempre con Dago, ¿no? Sí, yo hace unos 14 años que lo conocía. Hemos trabajado en política de manera casi permanente. Últimamente no lo había visto porque yo me había retirado de la política, pero he vuelto. Pero lamentamos, como le dije profundamente, el fallecimiento de este buen amigo y buen líder del Partido Nacional. Gracias, abogado Rigoberto Chan Castillo. Nuestro más sentido pésame.